Amigos, hoy le damos la bienvenida a un nuevo auspiciador, Urbana Perú. Ellos nos presentan el mejor lugar para vivir con toda la familia, llamado Proyecto Alegro, frente a la costanera en la mejor zona de San Miguel. Hoy vamos a hablar con Fernando Sotomayor, coordinador de marketing. ¿Ustedes quieren conocer más de este gran proyecto? ¡Síganme! ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Bien Jaime, bienvenido. Te presento nuestro Proyecto Alegro aquí en Urbana Perú. Muchísimas gracias por darme la bienvenida y bienvenido ustedes a la familia de Vida Llobar. Hemos llevado a Fernando raudamente porque estamos cerca de la costanera y lugares importantes. Pero nuestros amigos televidentes quieren saber cuál es la ubicación exacta de este espectacular proyecto. Amigos de Vida Llobar, les cuento, estamos ubicados en la nueva avenida costanera 980. Pueden venir por la avenida La Marina, a la altura del Open Plaza, voltean por Brígida Silva o si vienen por el circuito de playa, suben en Escardó y voltean a la derecha. Estamos ubicados al lado del restaurante Mi Propiedad Privada. Además, Fernando, este gran proyecto cuenta con lugares importantes alrededor. Es correcto, Jaime. Tenemos centros comerciales como Plaza San Miguel, Open Plaza de La Marina, tenemos universidades, institutos, colegios, bancos, restaurantes, todo a un paso de nuestro proyecto. Bueno, Fernando, quiero conocer el proyecto. Vamos, se invito. Adelante. Muy bien, amigos, ya nos encontramos dentro de la sala de ventas de este espectacular proyecto alegro de nuestros amigos de Urbana Perú. Nuestros amigos televidentes ya conocen la gran ubicación y quieren saber más. Ustedes manejan un gran concepto, ¿no es así? Claro que sí, Jaime, te cuento. El proyecto cuenta con dos frentes de ingreso, uno por la avenida La Paz y otro por la avenida Costanera. Dentro tenemos cuatro torres. La torre D y la torre C son las primeras que estamos iniciando la preventa. La torre D con vista hacia La Paz y la torre C que tenemos con una vista diagonal hacia el mar. Algo muy importante es que cada torre cuenta con dos ascensores totalmente independientes. Tenemos tres sótanos de estacionamiento completamente techados y tenemos dos frentes de ingreso totalmente seguros. Cada uno cuenta con un sistema de cámaras de vigilante y circuito cerrado interconectados entre ambos puntos de ingreso. Espectacular, pero tenemos más características. Claro que sí. En Alegro tenemos una altura de 8, 13 y 14 pisos. Contamos con dos lobbies de ingresos totalmente amoblados. Tenemos todas las áreas comunes ubicadas en el piso 15. Cinco salones de usos múltiples, los cuales permiten a todos los propietarios realizar actividades, eventos y reuniones en el momento que lo deseen. Contamos con un área de parrillas y contamos además con una piscina con una vista panorámica espectacular. Ahora que se viene el verano, además, es muy bueno tener una piscina panorámica arriba en la terraza. Y no solo eso, tenemos además un muro con pintura fotocatalítica. Es un tratamiento especial. Somos el único proyecto de la zona que lo tiene, el cual funciona como 60 árboles adultos para purificar el aire. Un beneficio espectacular para toda la familia y los residentes del edificio. Sé que tienen un espectacular departamento piloto. Claro que sí. Te invito a conocerlo para que te enamores tú mismo. Claro que sí. Vamos, amigos. ¡Wow! Muy bien, amigos. Definitivamente este es un departamento muy bonito. Y además me doy cuenta que tiene finísimos acabados. Claro que sí. Te cuento. Tenemos laminado en dormitorios y en sala. Estamos contando también con el piso porcelanato en baños y en cocina. Tenemos tablero de granito en cocina. Y aparte lo que estamos colocando es mármol en los baños. Estamos incluyendo además muebles altos y muebles bajos en la cocina. Algo perfecto para que los propietarios solamente vengan a vivir y se instalen nada más. Así de fácil. Además con todos los departamentos una impresionante vista. Correcto. Tenemos de uno, dos y tres dormitorios. Acorde a las necesidades de cualquier cliente. Muy bien, amigos. Fernando. Yo ya estoy totalmente convencido con todos los beneficios que me voy a encontrar en este espectacular proyecto. Alegro. Quiero financiar mi próximo departamento. Y sé que nuestros amigos televidentes también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Te cuento. Primero tienen que venir, visitan la sala y con mil soles hacen la separación. Tenemos aparte un financiamiento con un crédito directo a través de la inmobiliaria. Que pueden pagarlas en 12 cuotas sin intereses. Pero además estamos trabajando con el Banco Interbank. Que tiene diferentes opciones y diferentes tipos de productos para cualquier cliente. Contamos con unidades que califican dentro del crédito Mi Vivienda. Con lo cual podrían llevarse hasta un bono de buen pagador de hasta 12.500 nuevos soles. Además de todo eso, ustedes nos presentan una espectacular promoción para todos nosotros. Es correcto. Durante el mes de enero estamos ofreciendo a que el cliente solamente pague el 50% de la cuota inicial. Está calculada al 10% que es lo que pide la inmobiliaria. Además estamos incluyendo lavandería equipada y cocina equipada. La lavandería incluye lava seca y terma. Y la cocina equipada incluye horno, campana y encimera. ¿A qué teléfono nos pueden llamar nuestros amigos televidentes y cuál es la página web? Te cuento. Nos pueden llamar al 719-1709. Ahora mismo estamos atendiendo. O incluso pueden ingresar a www.urbanaperu.com.pe Lo atendemos de lunes a domingo de 9 a 6 de la tarde. Así que vengan, visítenos que gustoso estaremos de entregarles el departamento de sus señas. Muy bien Fernando, yo ya tengo mi tarjeta. Dime dónde separo mi próximo departamento. Te invito a conocer más y a separarlo a la misma. Ustedes amigos no se muevan que regresamos con mucho más en el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!